Sorry, I'm doing my YouTube thing. Don't mind me, keep talking. No, no, we're going to look at you. That's what we're going to do. Nosotros queremos que ya venga y avance, queremos comer ya. Hello! Hello! David quiere pollo, David quiere pechuga. Pechuga es lo de David, Dios mío. Queremos comer ya, queremos comer ya. Bienvenido al mukbang con cuatro machos y una mujer que se ha comido toda la comida. Definitivo. Diado todo el mundo. Mete la mano. Say hi! Tenemos un escorrido aquí comiendo. Un lito, un lito. Hay un plato. No, no usen plato. Mmm, yo creo que sí. No usen la mano, por favor. Nadie quiere plato. Espérate, yo quiero mi bisquit, porque si estamos en Puerto Rico hay que comer bisquits de Georgia. Sigue mi gente. ¿Qué es eso de bisquit? Con el honey, con el honey. ¿Qué es eso de bisquit? ¡Bisquit! 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 ¿Dónde está? ¡Mira qué es más bisquit! ¡Bisquit! ¿Estás feliz? ¿Bisquit? ¿No nos dieron el honey? ¿No nos dieron el honey? ¿Qué es uno? ¿ es por aquí, mínimo, es ensaladita, es porque te voy a cagar mañana ok, definitivo, go green, I need my greens, you know yeah, go green chugas lagunas con las alas mira, estoy tan feliz ahora que no vamos a hablar mucho porque estamos comiendo pero, pero, si, quieren contarles algo en la cámara a mí, cuénteme a mí ah, tenía una idea de preguntarle a estos muchachos el assumptions de las chinas ¿cuál es tu assumptions cuando piensas en una china? dígame, vengan en la cámara por favor son bien, son bien dedicadas, son bien inteligentes o sea, las veo un poco no, eso no es claro yo pensaba que todas eran chumbas hasta aquella año wow es porque yo comí mucho pollo frito y a mi chugada el mosquito, el mosquito de ahorita el mosquito que me picó la narga, me creció la narga yo creo que es rico este apollo verdadero escucha este grunge con las manos mmmm el problema es ya vamos a traer unas si no viene aquí no come church una film si de verdad está caliente vamos a comer tío yo quiero, quiero tripleta no me guiar ahí de Puerto Rico sino tripleta La última es que viene, no con mi tupeta. David tiene tu agua, de kita no es tu agua, David. Tampak más. Bola de China para China. Ya fue. La Suiza. La Suiza. Aquí me gusta el jugo de marcha de Suiza. Riquísimo. ¿Quién sabe? Yo trabajaba para los jugos de Suiza aquí en Puerto Rico. Yo era de las chamaquitas que hacían promociones en el Econo. En el supermercado. Bien charra. Con una camisita y una farla. Ya no sabes, ya hacemos el trabajo. Te pagaban 15 pesos en la hora. No, me pagaban 15 pesos en la hora. Como 10, eso parece mucho tiempo. Pero eso era cuando el mínimo de sugros era $6.55, $7.25. Exactamente. Y ella cobrando 10 pesos. Pero yo ahí, bien, ¿qué jugo de China? No, 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 no. ¿Quieres probar un jugo de China, verdad? No, era mi la que yo tenía 16 años. Y también hice para medalla. Y estaba en la barra. Oh, 16. En la barra recibiendo medalla. I don't think I'm supposed to say this. How many years? Sí, qué tal. Es lo que le, sí, me puse. It's been years. ¿Quién fue la agencia? Ella. ¡Diéndolo en medio! ¡Diéndolo en medio! ¡Diéndolo en medio! ¡Diéndolo en medio! Hayabonate. ¿Cómo está ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mmmmm. Tadita. ¿Oh, no, 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 no. en mi boca seguro que este es mejor que papas oh my god, great content no, este es muy contento great content such a content creator esto es mejor que papas, no? claro a mí no me gusta KFC a mí tampoco no me gusta para nada yo creo que KFC es garbage o tienen su KFC no es malo el de abajo no me gusta aquí está con vela, es bueno un Burger King le beses había un Burger King a las 3 de la mañana el café de Burger King lo que sea a las 3 de la mañana está bueno el café de aquí de BK está durísimo de verdad, de verdad yo estaba desayunando este no compró un sabor de jamón queso huevo con pan criollo pero yo no puedo decir este es el mejor café de Puerto Rico eso te iba a decir Hacienda Muñoz esto es lo más duro de Puerto Rico ese café está me di un lote por la mañana para que sepan el café ha estado tres años en Puerto Rico wow eso dice algo Tres en el tío ahora no puedo parar ya no puedo parar ya no puedo parar esta comiendo un pollo completo papá esto es lo mejor del mundo mira 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 oh my god echa el tronch espérate lo que me gusta es que no está seco no tiene nada así verdad no lo siento ni usualmente me gusta ponerle el honey encima pero está bien moist no necesito más honey yo creo que ya estoy muy 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 muchas muchas son más y ya este es Donna se devoraron la comida 답 espero que esto es mi segundo pollo oye si Pero yo nunca sabía que a la China le gustaba el jugo de China. ¿Pero qué? ¿Dónde dijo? ¿No lo escuchas? No sabía que a la China le gustaba el jugo de China. ¿No sabía que a la China se fue? A ver el jugo de China. Porque es que la China le gustaba el jugo de China. Pero yo no sabía que se bebían también. Le va a poner lo que le digan. Yo creo que la China le gustaba. Es válido, ¿verdad? Válido, 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 válido. Válido, bro. Las chicas se fríen, pero no... You're canceled, bitch, you're canceled. Bye, bye. ¿Ves esto lo que tenemos que esperar aquí? Mira, el mazorquito, ¿viste, Yanji? Ahorita te toca con la mazorita. Yanji, qué rico. Aquí picamos después cuando lleguemos. Mira, no hay servilletas, ¿verdad? Aquí. Yo quería ir a Vicky y él le dijo, mira, voy a comprar de dos. Y yo, ok, ah, tú tienes un Vicky, yo te voy a comprar un Vickyito. Ay, qué rico. Un pastelito así. ¿Se llama un pastelito? Es como, oh, my God, ¿qué puedo olvidar de mexiqu communities? It's like, oh my God, how could I forget the macaj surely? Me's going to ochre. No, but no. No, no, make買 Forte ti desas pasadas. Bueno, no. No, no bad house. Yanji will take care of him. Ah. Wow, que rico May you rest in peace Thank you for your service Mira, quedó pollo, estoy shocked que quedó pollo, pero esto no lo comemos después Después del filme Y aquí vamos a picar después ¿Todo el mundo está bien? You're good, you're good Carlos está Flat line, está flat line Mira el otro allá ¿Estás bien ahí, hermano? ¿Estás bien? Parece un ranchero Esto fue el mukbang más elgarete Más improvisado Pero Si vienen para Puerto Rico, por favor Vayan para Churchill's Chicken Comprense en el pollo, pero no se vayan Sin el biscuit, por favor Y el café Este café es Mira Les voy a enseñar las fincas que lo crecen aquí Espera, ¿dónde está? Por ahí adentro, metido Está la finca que crece El café Y está riquísimo Support the local business Ya saben, ¿ok? Ok, los quiero un montón Nos vemos después Chequeamos Bye Mua